En la calle Cova y Artillero Mier, en el fraccionamiento La Terraza, a espaldas del Hospital Tercer Milenio, se encuentra un refugio crucial para la comunidad de Aguascalientes. Este albergue cuenta con una capacidad para 42 personas y actualmente se encuentra ocupado al 50%. Opera durante todo el año, las 24 horas del día, en estrecha coordinación con el DIF estatal para ofrecer una amplia gama de servicios, incluyendo alimentos, atención médica, psicológica y canalización a centros de rehabilitación para adicciones, ya que muchos de los refugiados se enfrentan a estos problemas. El refugio proporciona un apoyo inicial de hasta 15 días a personas necesitadas de resguardo nocturno. Cada semana se realiza un operativo en las calles de la ciudad dirigido por el personal del DIF, Protección Civil y la Policía Municipal para ofrecer alojamiento a quienes se encuentran en situación de calle. En caso de que la capacidad del refugio se vea sobrepasada, la cancha del DIF municipal también se acondiciona para recibir a más personas. Por semana se hace un operativo para detectar a las personas en situación de calle, ofrecerles este refugio, canalizarlos al lugar correspondiente. En este operativo interviene la Policía Municipal, la Policía Estatal, Protección Civil del Estado, nosotros como Protección Civil Municipal y envían personal del DIF estatal para, pues en este caso, hacer los recorridos semanales independientemente de las personas que pudiéramos refugiar por alguna situación climatológica, lluvia, frío, intenso y donde está aperturado para la población el acceso de que nos puedan reportar a cualquier hora en los números de emergencia como el 911, el 072, el 4499-182811 o el 4499-704053. Los motivos principales por los cuales las personas llegan a este refugio suelen estar relacionadas con estar en situación de calle, más que por aspectos climatológicos o siniestros. Sin embargo, tras las lluvias registradas en las últimas semanas en Aguascalientes, el Coordinador de Protección Civil Municipal informó que alrededor de 85 personas han buscado albergue en el refugio debido a estas condiciones. Este esfuerzo continuo demuestra el compromiso de la comunidad y las autoridades locales para brindar un alivio esencial a quienes más lo necesitan, asegurando que las personas en situación vulnerable cuenten con un lugar seguro donde pasar la noche y recibir el apoyo necesario para mejorar su situación. Aproximadamente entre 85, 85, 90 personas por cuestión de refugio por la cuestión climatológica, pero muchas son de ellas personas que están en situación de en tránsito por la ciudad, no encuentran algún lugar donde refugiarse y nosotros les proporcionamos este apoyo. Cabe ser notar que el año pasado en total se atendieron a más de 3 mil personas, entonces pues es un programa que con la coordinación de las dependencias que le he comentado, pues de verdad sí le proporciona un apoyo importante a la población, sobre todo a la más vulnerable. Con edición de Óscar Lueva, nos informó para Quiero TV, Christopher Alba.